Música No al maltrato psicológico No a la violencia No a la violación No ¡Hombre, aprende a respetar a tu mujer! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡No a la violencia de la mujer! ¡No a la violencia de la mujer! ¡Respecten a las niñas! ¡Respecten a las niñas! ¡No a la violencia de la mujer! El justo homenaje a la mujer milcavambina, trabajadores de la municipalidad también unidos para poder retar este saludo a la mujer, en el servicio internacional de la mujer, hoy precisamente unidos, centro de salud trabajadoras del sector de salud, trabajadoras del municipio, viviendo en el barato y asistiendo con sus derechos. ¡Suscríbete a las mujeres! ¡Suscríbete a las mujeres! ¡Suscríbete a nuestras ideas! ¡Suscríbete a nuestras ideas! ¡Suscríbete a las mujeres! 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 ¡Sus ¡Unidas por la Igualdad! Vamos a empezar esta breve ceremonia, pero con bastante significado para ustedes. Sé que hoy por hoy es la igualdad de las personas, tanto varón como mujer. Creo que de alguna manera vamos superando esos problemas anteriores que había, donde la mujer solo servía para estar en la casa. Y es por eso que hasta ahora nos acostumbramos a decir la ingeniero, la abogado, y no decimos cómo corresponde la ingeniera, la abogada, la médica, cómo corresponde. ¿No es cierto? Entonces, ahora, por hoy, por hoy, es la igualdad. Todos tienen ese mismo derecho. Dice que antes solo esos trabajos eran para varones. No era para una mujer, no, simplemente estaba destinada para cocinar, para estar en la casa, para lavar la ropa y para criar al hijo. Pero no para ocupar cargos importantes, funciones importantes. Por eso, se ha creado ese Día Internacional de la Mujer y esta municipalidad, acompañada de nuestras decididas autoridades y funcionarios, queremos rendir en ese día. Les dije ya al inicio, en representación de nuestro alcalde, está el señor Lorenzo Espíritu, gerente general de nuestra municipalidad, quien les va a dar las palabras de bienvenida. Recibamos con fuertes aplausos. Bueno, ante todo, buenos días, por esta concurrencia. Yo creo que el día de hoy celebramos un... El día de ayer fue el Día de la Mujer, un día muy importante, tanto para cada hombre como para cada mujer, porque todos hemos nacido y hemos salido de una mujer. ¿No es así? Primero, saludar a los miembros de la mesa, al representante del comisario de la Policía de Sur Perú, a los gerentes funcionarios que nos acompañan, en especial a la ingeniera Ana Cecilia, que es la única mujer funcionaria, si no me equivoco. ¿No? La única. Y la doctora Yolinda, que es la jefe de MUNA, que también es funcionaria, pero en representación de tu jefe, que está, dice, de comisión. Segundo, saludar a la representación de nuestro alcalde, Justo Condori, y de los miembros del Consejo Municipal. Vamos a tener actividades, es también al día de sábado, de ayer han habido actividades, el día de hoy continúa, y creo que ya para mí no deben estar todos. Entonces, lo importante es sumarnos a este saludo y este reconocimiento de ustedes. La verdad que me ha agarrado frío, estoy hablando a la pena. Yo quisiera saber, de los presentes, ¿cuántas son madres? Hace la mano. ¿Cuántas son mamás? Mamás. Al fondo. Al fondo. No, a los hombres no, los hombres no, bajan la mano. Ya. ¿Y cuántas son mujeres municipalistas? Hacen la mano para saber, muy bien. ¿Hay pocas? La ingeniería de los demás de la mano. No es un día. Muy pronto ya habrá el día de... No, sí hay, el día de trabajadores municipales. Cinco de maquina. Bueno, qué importante es este reconocimiento para todas ustedes, madres, vecinas, fundadoras del distrito, para las mujeres trabajadoras que ahora laboran en la municipalidad de El Cahama, ¿no? A las señoras funcionarias, mujeres funcionarias, ¿no? Que día a día contribuyen, apoyan al desarrollo, al crecimiento, no solo de la institución, sino de la comunidad de nuestras comunidades, ¿no? Es importante reconocer la doble labor que hace la mujer trabajadora. No solo en el trabajo, sino también en casa, ¿no? Atender al niño, cocinarle a los hijos, cuidarlos, aconsejarlos, asesorarlos, orientarlos. La mujer al final la hace de médico, de psicólogo, de asistente social, lo hace de... de jefa de hogar, etc., etc., ¿no? Que también es un trabajo muy importante. ¿Por qué también es importante este reconocimiento? En los últimos años se ha dado el famoso tema de igualdad de género, ¿no? En el fondo yo diría género es hombre y es mujer, igualdad entre hombres y mujeres. Pero siempre hay una balanza, ¿no? El hombre es muy machista. Es ahí donde entra la mujer y cómo, como género, nos podemos organizar y apoyarnos. Pero lo importante es guardar siempre el equilibrio, el respeto, ¿no? El apoyo mutuo, tanto entre hombres y mujeres, porque lo que buscamos al final es tener una sociedad, una comunidad más justa, más equitativa, equilibrada, con respeto, ¿no? Yo sé que también hay hombres que son una joya, ¿no? Hombres que también se van por el mal camino, pero también hay hombres buenos, ¿no? En ese sentido, mujeres también les exhorto a que entiendan a los hombres. Pero lo que no se debe permitir es el maltrato, la violencia, el abuso. Maltratar no solo es agarrar o golpear a la mujer, o lastimarlo o violentarlo, no. También con palabras. Podemos hacer la famosa, la violencia psicológica. Eso no se debe permitir, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI, donde todos hemos avanzado, todos vamos creciendo, todos vamos aprendiendo, y qué mejor que esto llevarlo a nuestras casas, ¿no? Por eso, tantas mujeres municipales trabajando, tantas vecinas que veo acá, tantas señoras que día a día luchan por sus familias, el mensaje es esto, llevar a un tema de empoderamiento de la mujer, no dejar que haya violencia, no dejar que haya abuso, ¿no? Porque esto se refleja en las estadísticas, ¿no? Y qué mejor de ustedes enseñar a los niños, a los hijos, ¿no? Como diría un expresidente de un país, ¿qué hace? Si bien es cierto, el gobierno, las autoridades tratan de hacer mucho por los ciudadanos, por las mujeres, yo preguntaría al revés, ¿qué hacen las mujeres para ello? El mejor ejemplo que podría hacer es replicar, aconsejar, orientar y denunciar si es que hay que hacerlo. Justo está acá la Policía Nacional del Perú, ¿no? Con nuestros dos, nuestros dos, este, policías grandes, ¿no? El mensaje es eso, ¿no? Respetemos nuestros derechos, hagamos que se respeten los nuestros y no permitir violencia. Feliz día a las mujeres en representación del alcalde Justo Pandori y de nuestro Consejo Municipal. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. La presentación del mayor redondo, comisario, me mandó a fin de mandarles una bienvenida, un saludo a todas las las personas, especialmente a las mujeres, ¿no? Que están acá presentes por celebrarse el día 8 de marzo. Para no redundar tanto el tema, pienso que el Día de la Mujer debe ser cada día, porque la labor que realiza una madre especialmente es inmensa, ¿no? No se puede no se puede tanto descifrar ni mucho menos comparar. La mujer, especialmente las madres, dan la vida por su incultumbre en la labor hasta de un padre. Espero que sus hijos, su esposo, su familia le hayan reconocido el día de yerno con un ramo de rosas, un saludo, eso espero, así como yo lo hice con mi madre. si no lo han hecho a su esposo o sus hijos, bien, ¿no? Si no lo han hecho es porque no lo avaloran como hice, podrán decir muchas cosas pero valen los hechos y la forma como lo expresan. nuestra función a nosotros más que nada lo que vamos a realizar es eliminar casi el feminicidio que se está viviendo contra las mujeres. Lo que hoy en la actualidad se está viviendo. El comisario está planteando una forma de poder registrar la violencia familiar que se está sucediendo o casi solo la mayoría de las víctimas son las mujeres. Ya vemos en lugares de Lima, en otros departamentos el índice es mucho, ¿no? Y poder eliminarlo es trabajo de todos por dirección con la municipalidad, la de Muna, la Costa, etc. Les doy para no quitarles mucho un saludo a todas las madres, las mujeres, las damas, cualquier cosa, todo este servicio. Si necesitan algo, está a costar la comisaría. Estamos para finales. Todo eso. De eso vivimos. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, a Villaneda, señores distinguidas, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Me antecedieron con el saludo y con el valor que tiene cada una de las personas que trajeron vida a todos nosotros. Ese es un gran reconocimiento al que yo puedo dar realce y siempre tener presente y saludarlas a todas ustedes por el día de ayer y en representación de la Oficina de Supervisión de Liqueación de Obras, hacerles también presente el saludo a todas ustedes, bellas señores. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, señoras reyes. Señor gerente, señores colegas, señor comisario, muy buenos días, señores madres, muy buenos días. ante todo, desearles un gran abrazo en poco tarde ayer así vuestro día, recordándoles a ustedes que sin ustedes no estaríamos acá, sin ustedes no tendríamos amor, ustedes son los que nos dan amor y nos dan muchos principios como madres. Les felicito por vuestro día a ustedes, a todas las mamás y a las futuras mamás. Gracias. Gracias. Ante todo, muy buenos días, señor gerente, señores funcionarios, oficiales de la Policía Nacional y mamitas. Yo creo que es un día muy importante el día de ayer. Yo creo que por la situación un poco complicada de nuestro país, muchas de ustedes de repente no han recibido de repente un ramo de rosas. a veces el simple abrazo o las palabras del esposo, del hijo, de los nietos, yo creo que es un incentivo para ustedes. El papel de la mujer en la sociedad cumple uno de los pilares fundamentales. ustedes son la razón para que muchos de vosotros, jóvenes, personas adultas, profesionales, porque ustedes prácticamente se esforzaron para sacar adelante vuestros hogares. Yo creo que ustedes son luchadoras. también, sin olvidarnos de las mamitas que están en el cielo, ¿no? Hacer llegar nuestro saludo tiene ellas y a las mamitas luchadoras. Yo quisiera pedir a todos los varones que estamos acá en el salón brindar un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. Yo he venido a dedicar un poema en honor a todas las mujeres vizcabondinas. Hoy he venido a describir como mujer valiosa que eres, mujer que estás llena de prodigios y virtudes. Mujer que Dios te creó para ser hija, madre, abuela y amiga. Lo mejor de todo es que das vida a la vida. Salas heridas del alma, calmas tempestades, sonríes a pesar de las dificultades. mujer que tienes un valor agradable no por lo que te pones sino por lo gran sentimiento que llevas. Escuchen todos, la ropa, los lujos y todo material que existe en esta tierra no sirve, solo prevalecen los valores que deja una madre hacia sus hijos. por eso valorenlo. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Brunito, Bruno Giordano, muy bien, caramba. en esta oportunidad vamos a dedicar una canción bastante que llama la atención a cada uno de ustedes, ¿no? La violencia, que ahora ya se debe terminar lo que es el tema de la violencia, tanto el machismo como el feminismo en las mujeres. Vamos a cantar con la actuación del profesor Jaime y la doctorita. Mundo Pirú Carajoque Me miro al espero y veo las marcas en mi piel de tu amor de mi ser de mi dolor Veo mis cicatrices y me lleno de tu amor por tu amor de mi ser por mi dolor En el jardín que me ofreciste solo dio espinas nada más Este cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo a ti Es hora de sanar estas heridas Mejos de ti Tú no volverás A vivir nunca más Porque yo ya no estaré No me encontrarás Si ya no más non me encontrarás Si ya no estaré No me encontrarás Si ya no estaré Me harás Me hdocko ¿Y bueno...? Me toque te guay Siempre de mi vida y yo sigo aquí, es hora de sanar estas heridas. Me gusta de ti, tú no volverás a ir viviendo nunca más, porque yo ya no estaré, no me encontrarás. Y tú no volverás a ir viviendo nunca más, porque yo ya no estaré, no me encontrarás. Y ya no estaré, no me encontrarás. Y ya no estaré, no me encontrarás. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? Es Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, que se saldrá cada 8 de marzo. Empiezo diciendo esta frase. A ti, mujer, que eres fuerte como el roble, tienes el valor de un caballero armado y de una dulzura contagiosa. Mujer, hija, madre, abuela, amiga, novia, esposa, que en cada etapa de tu vida eres muy especial. La de Muna, en representación de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, hemos hecho este pequeño homenaje y una pequeña actividad para conmemorar por el Día de la Mujer. Tenemos que tener en cuenta que esta fecha es muy importante y debemos de tener conocimiento que todos tenemos derecho a una igualdad. en el trabajo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Debemos evitar ya la violencia física, ya la violencia psicológica, ya la agresión sexual y todo tipo de violencia que pueda afectar vuestros derechos. Para eso nosotros estamos, para poder apoyarles, ayudarles y espero que este día tratemos de compartir algo ameno, algo muy especial. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias a la jueza de Muna, a la abogada Yolinda Churata. El día de marzo, que como le dije al inicio, no debería ser solo el 8 de marzo, debería ser todos los días del año. ¿No? Cambiar de actitud, ser mejores, ¿no? Entender a nuestras parejas, entender también a los hombres, todos somos seres humanos por igual. En este sentido hagamos este brindis por el Día Internacional de la Mujer. Salud, por ejemplo. Madres, hijas, hermanas, esposas, todas las que están presentes. Amense cada una de ustedes para que los demás aprendan a amarnos. Respétense cada una de ustedes para que los demás aprendan a respetarnos. Ustedes, en la posición que se encuentran, son muy importantes. Cada una de ustedes, como están, donde están ahorita. Recuerden que ustedes, de ustedes depende la formación de vuestros hijos. De ustedes depende la conducción de vuestro hogar. De ustedes depende el futuro de vuestros hijos. De ustedes depende cómo se forman vuestros hijos. Gracias a ustedes, todos nosotros que somos hijas, hijos, somos personas de bien. Gracias a ustedes, nosotros, todos somos lo que somos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. A todas las mujeres. Gracias. Gracias, mire Anita. Y es verdad lo que dicen, ¿no? Ustedes son todo, todo, realmente. Gracias, mire Anita. Todos, todos son ustedes. Son médicos, psicólogos, abogados, todos. La verdad es eso. Y por eso es un gran cariño para cada uno de ustedes.